¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Este personaje que veis aquí se llama Moro, está causando en el manga unos problemas realmente terribles. Y hoy, en vista de que, bueno, habéis seguido mi teoría del vídeo de hace dos días de Dragon Ball Super 2, no. Hoy vamos a hablar de posibles cosas que podrían pasar si en algún futuro saliese el anime o el manga sigue avanzando, ¿no? La pregunta de hoy, del vídeo de hoy, y si os gusta este tipo de vídeos, por favor, darle al botón de like y seguiremos subiendo este tipo de vídeos. La pregunta de hoy es la siguiente. Llegaremos a ver, llegaremos a ver a Vegetta Ultra Instinto en la serie, en el anime. Como ya sabéis, Goku y Vegetta casi siempre están al mismo nivel. Hay tramos en el que Vegetta está un poquito por encima de Goku y hay tramos en el que Goku está por encima de Vegetta, ¿no? Aunque claramente se nota que aman muchísimo a Goku y Goku siempre acaba siendo el más poderoso y siempre estando, Vegetta acaba estando por detrás de Goku, ¿no? Bien, como ya sabéis, hablamos de que el regreso de Dragon Ball Super, lo que quise dar a entender con el vídeo anterior es que el regreso de Dragon Ball Super está en el aire. No se sabe realmente cuándo va a salir. Yo quiero aclarar que yo confío y creo que va a salir una nueva serie de Dragon Ball Super, pero decir una fecha creo que es un poco una locura. Aunque esté lo del coronavirus, aunque el manga esté avanzado, aunque hayan dicho que se vaya a emitir y vaya a salir, no sabemos la fecha. Obviamente está claro, ¿no? Que por estadística va a salir un nuevo Dragon Ball Super. Pero, ¿será referente a Moro? ¿Estará Broly? ¿Se le mencionará como se le menciona en el manga? Pues eso es lo que vengo a hablar hoy aquí. Como ya sabéis, Vegetta actualmente, no quiero hacer spoiler, pero Vegetta ha conseguido un poder también, ¿no? Ha conseguido superar algunos límites de un poder, pero a mí me gustaría realmente, como fan de Dragon Ball, ver cómo Vegetta alcanza el estado del ultra instinto. Como Goku, ¿no? Desbloquear todo su máximo poder, su máximo estado, su máximo esplendor y verlo en el anime sería realmente brutal, sería realmente increíble. Me gustaría ver a Broly también. Broly es un personaje que desde Dragon Ball Super Broly me ha cautivado, me ha parecido realmente brutal. Pero este personaje que veis aquí, este personaje, al principio, cuando lo vi, tengo que aclarar que dije, ¿What? ¿Una cabra como enemigo? O sea, es decir, pero a medida que ha ido saliendo en el manga, a medida que se ha ido rejuveneciendo, a medida que ha mostrado su poder, me ha encantado. Creo que es un villano perfecto. Después de Bills, no creía que iba a haber nadie que imponiese tanto respeto, pero conocí a Moro. Y Moro me parece un personaje realmente increíble y que hace llevar a Goku a su máximo nivel, a su máximo estado, ¿no? Con la patrulla galáctica y todo eso. Os animo a que os veáis y os leáis el manga, ¿no? Porque el manga realmente usa una auténtica locura. Pero, pero, en Super Dragon Ball Heroes ya estamos empezando a ver a Vegeta Ultra Instinto. ¿Podría estar en una posible serie de Dragon Ball Super? ¿Podría Vegeta desbloquear el estado Ultra Instinto como lo hizo Goku en Dragon Ball Super en el torneo de poder? Yo creo que eso es necesario. Yo creo que ver como Vegeta aumenta el poder considerablemente y se pone igual que Goku, daría mucho de qué hablar en el anime, ¿no? Daría mucha emoción, mucha chispa, sobre todo para los fans de Vegeta. Yo me considero fan de Goku, me gusta Vegeta según en qué estados y según en qué escenas, pero considero que para mí, el mejor personaje para mí es Goku, ¿no? El Goku Ultra Instinto me ha cautivado, pero Vegeta también se merece, ese protagonismo Vegeta también se merece que le den la opción de tener el Ultra Instinto. Y me gustaría ver, fijaros que os digo, me gustaría ver el Ultra Instinto de Goku y de Vegeta luchar juntos, luchar juntos para derrotar a Moro. Sería realmente increíble. Como ya sabéis, el manga está bastante avanzado, como ya sabéis, el manga yo creo que podrían hacer una serie sobre ello, pero no sabemos la fecha. Obviamente, que es lo que quería hablar en el vídeo anterior, no sabemos la fecha de esto y qué es lo que puede pasar. Pero sí que es verdad que a mí Vegeta me cautiva y como Vegeta se supera e intenta estar a la altura de Goku me cautiva. Esto es como Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? Messi tiene ese don, que sería Goku, de siempre superar las barreras, mientras que Vegeta se lo tiene que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Pero llega, llega, los dos llegan, ¿no? Entonces, yo lanzo una pregunta aquí en el canal y es la siguiente. ¿Creéis que Vegeta va a alcanzar el Ultra Instinto? ¿Sí o no? ¿Creéis que algún día podríamos ver en un anime a Vegeta, o en una película, eh? A Vegeta en su estado Ultra Instinto, como lo hizo previamente Goku en el torneo de Dragon Ball Super. Si os gusta este tipo de vídeos, prefiero que le deis apoyo, que le deis un like, que lo compartáis para crear esta lista de reproducción de teorías. Y en el siguiente vídeo, si queréis, podemos hablar de Moro, de su poder y de a ver dónde lo metemos en cuanto a poder, ¿no? O me podéis decir vosotros de qué queréis que hable en el siguiente vídeo, que realmente sería genial. Y voy a crear una lista de reproducción para ello porque me ha gustado la idea y me ha gustado la idea de hablar sobre esto y de hablar sobre teorías conspiratorias de Dragon Ball. Me parece algo brutal y me parece algo increíble. Mire, yo creo y espero ver en un futuro a Vegeta Ultra Instinto en el canal. No el dominado a lo mejor, pero sí el modo Ultra Instinto de Vegeta, que explote todo su poder por esa gente a la que quiere y para que no se destruya ni un planeta, ni mueran seres vivos. Quiero que Vegeta se convierta en motivación, ¿no? Porque Vegeta tiene que motivarse, Vegeta tiene que conseguir el Ultra Instinto para estar al nivel de Goku. Y Goku llegará a otro nivel, a otro nivel que sea realmente increíble. Chicos, voy a dejar el vídeo aquí, no quiero alargar estos vídeos. ¿Vegeta alcanzará el Ultra Instinto? ¿Sí o no? Decídmelo en los comentarios y decidme de qué queréis que hable en el siguiente vídeo. ¿Qué os parece de Moro, su estado de poder y sus fases? Yo creo que estaría bastante bien hablar de Moro y nos llevaríamos bastante bien. Chicos, gracias por estar aquí, gracias por compartir esta aventura, gracias por compartir este vídeo. Ya sabéis, darle a like. Me podéis encontrar en directo en el canal de Twitch que tenéis en la descripción. Y nada, chicos, es un placer estar aquí con todos vosotros. Es un placer compartir esta aventura. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao, chao! ¡Hola, Saiyan! Aprovecho este momento del vídeo para comentarte una cosa muy urgente y muy importante. Porque necesito tu ayuda, la ayuda de la Saiyan Squad. ¿Quieres verme jugar al Kakarot, al Xenoverse y a cualquier juego de Dragon Ball? Ahora puedes hacerlo a través de nuestra plataforma oficial de directos Twitch. Donde te puedes crear una cuenta que es completamente gratis y muy fácil. Tenéis mi canal de Twitch en la descripción donde pone directos Dragon Ball con un circulito rojo. Podéis entrar, acceder, crearos una cuenta, seguirme dándole al corazoncito de forma gratuita y realizarme cualquier pregunta sobre los videojuegos de Dragon Ball. Os espero allí porque es una experiencia brutal la que estamos viviendo. Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo para que sigáis disfrutando. Recordad, twitch.tv barra xmark barra baja. Link en la descripción. ¡Suscríbete al canal!